Hola amigos, soy yo, su patrocinador de podcast favoritos a la hora de dormir. Sé que hoy estamos todos reunidos aquí en la escuchación de esta review de acción para proceder a ponerlo ahí de fondo mientras se procede a meterse la mano en el pantalón y tener dulces sueños. Sin embargo, quizás esos planes sean frustrados hoy por la super mini box que vamos a reviewbear hoy. Mira que cantidad de cartón, es increíble, madre de putísimo dios, yo creo, yo creo que está así, ¿vale? Porque si meten más cartón el server de ya, peta, tiene demasiada información. Bueno, la página se cae y nada, una locura. Sin embargo, me alegra ver que, como es costumbre ya, yo pensaba que era una costumbre que no sé por qué demonios pasa, pero sí, es una costumbre, como es costumbre en todas las páginas que tienen las cajas de RAS, ya sean super, maxi, mini, ultra mini o pagarili, que es feísima. O sea, todas las páginas siempre son feísimas y duelen como mucho para la vista, no sé por qué. O sea, no es tan exagerado como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, como lo que pasó, vamos a darle a copiar y pegar, ¿vale? No es como lo que pasó, como por ejemplo, en la de los Maximum, que es que esa fue brutal, chaval. Esa fue de otro mundo, de lo que este quiere, color peace máximo. Pero sí que cuesta mirar, tío, no sé por qué. En fin, esa va a ser la crítica más o menos por encima que vamos a tener, porque yo ya he dicho bastante mis opiniones sobre la super mini box en el vídeo que se llama Estoy hasta la polla de lo que ha hecho con los RAS DUEL. Yo creo que es bastante descriptivo y bueno, como algunos, vamos a intentar enfocarnos en lo que un poco decente, dejando siempre las cosas claras, por supuesto, y es que ahora mismo, pues a lo mejor ha terminado la GRR, alguna peña, habrá quedado enganchada en los RAS DUEL, porque el meta que está ahora es relativamente divertido, caro para los estándares de RAS DUEL, pero relativamente divertido, hasta que venga Royal Demon y diga, estas son mis princesas, y te lo robe todo, que es lo que seguramente pasé cuando termine esta caja, porque tenemos una nueva oleada de cartón nuevo y escaso, pero siempre hay por ahí inmabilidades super rotongas, eso siempre está ahí. En fin, así que vamos a comentarlo. El Volvin Rising Heart alias nuevo tipo de caja super mini box con la que Konami nos quiere sacar el dinero y poco más. Se supone, ¿vale? La lógica, la lógica que todo el mundo tendría al terminar una... Vamos a preparar autotune por ahí. La lógica que tendría la peña al pensar que... Cuando termine una GRR, o bueno, una KC, ¿no? De RAS, lo lógico sería que sacaran alguna Valdis, preferiblemente Valdis de habilidades, porque es lo que está bastante roto actualmente en el juego, y leyendo los comentarios estoy visto que la gente está ultra contentísima con lo que son las habilidades de RAS DUEL, completa y absolutamente increíble. Vale, pero no, simplemente te sacan otra caja más, super mini box. Y vamos a dejar ya las cosas claras, ¿vale? Sobre todo cuando se trata de un formato de RAS, como es RAS DUEL, que yo sé que mucha peña no le interesa. Venga, tampoco nos vamos a meter aquí que sí, que habrá algún loquito, habrá alguno a este, ¿vale? Pueden ponérmelo en los comentarios. Sí, joder, soy yo, ese soy yo. Yoad, mírame, el loco que solo le gusta RAS DUEL. Vale, si yo sé que los hay. Si yo no te digo... Yo no te digo que no, yo sinceramente, después de ver lo que han sacado de la estructura de ZOMBIE, me apetece solo jugar RAS DUEL. Si yo no te digo que no, ¿vale? Pero yo creo que objetivamente hablando, podemos decir que a la mayoría de gente, pues, no le interesa. Y a quien me lo quiera debatir, pues, más objetividad y más ver los vídeos de RAS. Que cada vez que subo uno, rugen las tripas de lo poca gente que lo ve. Así que, eso. Entonces, un formato como es una super mini box, llamémosla así, no estaría mal realmente si tú lo que quisieras es avanzar el formato y que la gente tampoco tenga que super elegir entre RAS o Speed, ¿no? Formato con una caja, sentillita, donde te pongan tres cartitas, útiles todas, porque en RAS casi todo es útil normalmente, dependiendo de los que saques, a no ser que sean los tres vanilas de trueno. Los tres vanilas de trueno son el trío llama de la estupidez aquí de esta caja, pero es esa parte y tal. Vale, yo no tendría problema con este formato. Repito, ¡con este formato! ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, está claro que a Konami ha sacado esta caja con la maravillosa idea de sacar otra caja de RAS a los 18 días de lanzamiento de la caja de Genesis Maximum, que de hecho lo vamos a dejar por ahí para comparar, para que veamos cómo prácticamente los arquetipos son los mismos, quitando que han metido algo de psíquico y poco más, un poco para disimular, pero vamos, tampoco es que una locura. 18 días a la hora de la salida de Genesis Maximum, el cual, pues mucha peña le habrá tirado por la crrr. Entonces, bueno, ¡vale! Buena idea, supongo. Y con cartas, que se nota que disimulo absoluto cero. Bueno, cartas que traen dos problemas, ¿no? Uno de ellos es que no disimulan nada que estaban pensados para la caja de Genesis Maximum, pero como dije, como yo me imagino, ¿vale? Esta es mi teoría, pensaron que si después de 40 años sacan Maximum y encima te lo sacan en Maxi, la peña no le va a tirar la caja. Entonces te dicen en Mini y como a la peña que la vas a milkear, pues ya le vas a sacar otra Super Mini y ya está. Esa es mi teoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque te trae soporte de Royal Demons, Trueno y alguna movida de Psíquico. Bueno, y el paquete Zombie. El paquete Psíquico de Zombie y tal no es nuevo, pero Trueno lo introdució entero como mecánica en Genesis Maximum y que todavía no lo subió al canal, pero lo tengo que subir y Royal Demons, bueno, ¿qué decir? Se volvió el mejor mazo por una sola carta y una habilidad Super Rotonga, ¿no? Pero en fin, poco más. Sí, si nos ponemos a mirar lo que trae es eso. Soporte Trueno, Psíquico, Zombie y Royal Demons y poco más, o sea, tampoco es que haya mucho que comparar, ¿no? Bueno, y una estable viento chonga que me va a tocar las pelotas, que me toca las pelotas por una razón. La guardia, la guardia. Vamos a ver, vamos a ver, antes de discutir si la carta es nueva o no, para empezar con a mí, ¿dónde está la estrellita? Estas cosas ya me están empezando a tocar las pelotas. ¿Dónde está la estrellita? Es súper importante. Y vosotros preguntaréis por qué. Ya se lo perdoné una vez con la Barrier. ¿Cómo yo? La Barrier. Y os explicaré por qué. ¿Vale? Todo este arquetipo de cartas es una carta que sale en Sevens, que es cuando se introdujeron las fusiones de Dragias con The Dragon. ¿Vale? Y tu dir... Bueno, Da o Za, como lo quieras llamar. Aquí tenemos la carta de Da la guardia. Mirad en japonés. Un momento. No, no. Yo le voy a meter zoom. ¿Qué veis ahí? ¿Qué veis ahí? Entre el T y la vida. La estrellita. ¡Obviamente, cabrón! Las cartas del arquetipo de, que se llama así, no es broma, de. Y aquí tenéis unas cartas como Da, Dragias o Da, Dragón. ¿Tienen gracia? Pues tienen la estrellita. Y luego dirás, eh, y luego dirás, pero coño, yo a lo mejor están así porque la tipografía, ¿vale? Porque la tipografía de, de, de las cartas de Yu-Gi-Oh! en Occidente no te permite utilizar, eh, no te permite utilizar, eh, la, ¿cómo decirlo? No te permite utilizar la estrellita, ¿no? Se buggeará o alguna movida de, de, o alguna movida de ese estilo. A lo que yo le respondo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, ahora mismo no tengo la carta, pero existe. ¿Y esto qué es, cabrón? ¿Y esto qué es? ¿Eh? Me cago en la leche. ¿Dónde está la estrellita? Sin estrellita, el arquetipo no tiene sentido. Aparte que en castellano tampoco tendrá sentido porque algunas pueden ser la, pero otras el o de. Entonces, de no tendrá sentido, pero bueno, en fin. Vale, con la estrella. Último aviso. Sin la estrella no tiene sentido, cabrón. Pero bueno, venga, vale. De, Gardia. Esta es la única staple que trae la, la, la mini. Y está bastante tochonga las cosas, las cosas como son. Ya ni siquiera hablemos del meta de Dragias Ghost brrrr, sino que además hablaremos de que, bueno, las propias Maximum, eh, bueno, esta no, porque se come la trampa, pero bueno. Esta Maximum, eh, o la Maximum de Arpías, de hecho, tengo aquí el juego y voy a abrir el estudio de duelo. Bueno, y en general, cualquier movidiña alias Royal Demons, porque lo que nos vamos a encontrar de Royal Demons es todo. Ese es el gran resumen. Vale, va a ser todo lo que nos encontremos, entonces prepárense. Pero bueno, las, el Maximum de Arpías. Oh, Royal Demons, gracias a increíbles cartongos, como puede ser, eh, ay mierda, no están aquí. No pasa nada, te lo pongo, porque son del evento. Como pueden ser las cartas del evento de, de, de Roa, con el campo de Royal Demons, o la nueva caja esta, de, que ahora hablaremos de ella, de Roa Farchifien, amigo, la puta madre, roya generalizada, ya no sirve para nada, nada se destruye por trampas, es imposible, cabrón. Entonces, ahí es donde entra la guardia. Básicamente, te vas a comer un ataque directo de Royal Demons, porque te ha petado todo el campo, la guardia, te lo niega. En fin, está claro, que, eh, la idea de esta estaple, es sacarla, porque Ruina Generalizada, eh, ya, no puede parar a Raigeki con patas, que es Royal Demons, eh, y posible nuevo tier altísimo, así que, pues nada, te ponen esto, para pararlo. ¿Y qué es ese tier alto, yo del que me hablas? Venga, empecemos hablando. Vale, en fin, vamos a empezar directamente con Royal Demons. No, pero es que se llama Reven de Real, no sé qué. Sí, y yo también, sí, Fornite, Victoria Royale se llama, no amigo, Royal Demons, no me toquen las bolitas, eh, pero bueno, en fin, ¿qué pasa con Royal Demons? Bueno, pues que no era suficiente con tener un Regeki con patas, que ahora le han sacado otro Regeki con patas más, que es la, la, esto no, esto es da barrera, el Royal Demons Doom Metal de su puta vieja. Vale, ¿recuerdan cuando Royal Demons era malísimo en Rush Duel? Eh, cartas como esta, son el motivo de por qué, ¿vale? Porque a pesar de que es un Regeki con patas, gracias a una nueva skill que ahora miraremos, obviamente, ¿cómo no? ¿Cómo no? Algo, mazo, con skill, imposible. Pues nada, ahora tenemos dos Regekis versión ultra plus plus, porque este hace lo mismo, pero además también hiciéndote daño de invoque, de campo. Lo que hace es que si lo invocas con dos niveles, siete o superior, peta todos los monstruos boca arriba, y cuando digo todos, son todos, sin restricción de nivel, de maximum, ni de nada. Y ahora diremos dos monstruos y encima boca arriba. Ahora miraremos las cartas más que dan en el evento, ¿vale? Pero bueno, y te burnea. En fin, se nota que quieren que haya una predominancia de Royal Demons, porque para hacerle soporte a eso, también te han sacado este, el Royal Demons, Faisar o como quieras llamarse, que bueno, tiene mucho texto, pero el resumen muy por encima, ¿vale? Es que si tienes un nivel alto demonio, envías este al cementerio y revives un nivel alto demonio. Eso es el resumen. Te sirve para hacer el ultra Regeki, que acabamos de ver. Bueno, podemos llamarlo Regeki y ultra Regeki, llamémoslo así para el defendido mejor. Y esta carta, pues te permite hacerlo sin mucho problema, porque realmente con solo tener un poco del combo, que ahora veremos gracias a la habilidad que es súper fácil, pues eso. Y como no, también, pues cuando todo tu campo sea absolutamente parado y tú lo único que tengas sea la trampa esa de mierda de que si te atacan a un monstruo, te atacas, te, 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 es patético, o Dios quiera, ruina generalizada, veremos como incluso tu ruina generalizada no servirá para una mierda, porque ahí estará el Roge of Archifien, que es la nueva carta esta. Y es que, básicamente, mandas un cementerio, el campo al cementerio, para serciar dos demonios y no pueden ser destruidos por trampas. Ya no puedes ni parar a Royal Demons con trampas, ni con ruina generalizada y poco más. E incluso, si no te sirve esa carta, porque, bueno, tranquilo, que en la nueva caja tienes el campo que hace exactamente lo mismo. Que no se tus campos de tu monstruo de luz demonio no pueden ser destruidos por trampas. Vamos, que no. Y ya está. Más protección con el campo. Y ahora también terminemos de hablar de la que te permite hacer más o menos el combo hasta cierto punto, ¿vale? Porque, probablemente, lo que te permite hacerlo todo son habilidades o wow, que nuevo. Nada nuevo en este lado del Mississippi. que es el Royal Rebels Command. Esta carta estaría bien si nuevo, si Royal Demons fuera algo normal, ¿vale? Aquí no es normal, porque ahora hablaremos de la habilidad. Pero bueno, esta carta, resumiendo muy por encima, lo que hace es que la carta es un demonio, luz, o sea, Royal Demons, y coges un bicho, gana 100, gana 1000 de ataque y cambia la posición de batalla de un monstruo. En fin, el caso, lo que haces, muy simple, si invocaste al Faisar, este, por ejemplo, mira que hay pocas cartas, pero las pierde igual. El monstruo que invocaste con Faisar, el de este de nivel 1, puede atacar, ya que lo puede pasar a ataque gracias a la nueva magia, lo cual es absolutamente increíble. y ahora entra en juego la nueva skill. Bueno, si no hace falta, en este caso, vamos a hablar de Depth, Requiem. Bueno, no creo que haya falta ser aquí Sherlock Olmeis, basta con bajar a la apartada esta y te lees un poquito los comentarios. Efectivamente, esta, no tanto, pero bueno, yo creo que el resumen general, que resume todo esto, este es el comentario que hizo el intérprete, que se levanta por la mañana y preguntó, ¿Royal Demons ya es tier 0? No, perdón, ¿qué ha salido? Y nosotros le decimos, Royal Demons y habilidad super rota. Y me dicen, y dicen, qué locos, si eso pasó hace 10 días, o algo así. Ese yo creo que es el resumen, pensando que nos habíamos equivocado. Pero no, en fin, como Royal Demons no tiene bastante con la habilidad que se está usando actualmente, que es la habilidad de, bueno, no me sé los nombres de las habilidades, pero vamos, en la de todos los monstruos boca arriba, todos niveles bajísimos y te comes todos mis efectos porque jajaja XT, que es de las habilidades más rotas, si no la más rota que han sacado en la historia de Rush Duel y mira que lleva poco y en general en estándaras secas, está la de invasión infernal, pues si no era bastante con que los Royal Demons tuvieran esa habilidad, pues ahora te sacan también otra sin siquiera haber sacado más list de habilidades ni nada, o sea, otra más, al mondón, o sea, 18 días y te sacan otra, no sé, yo estoy a favor de que saquen más contenido, pero lo que no sé es por qué, si un contenido ya está fuerte, porque uno de los mazos que más se ha triunfado, bueno, no sé si lo sacarán porque no sé si en esta página lo hacen, si alguien sabe algo de alguna forma de cómo encontrar los mejores mazos de la GRR, que me lo diga, y lo subo porque la verdad es que tengo ganas, pero bueno, si nos vamos a la tier list, bueno, quitando el agro ponzoñoso que ese siempre está ahí, ¿vale? Royal Demons ya se supone que está en el tier más alto, yo lo que no entiendo es por qué la página te pone tier 2 y 3 cuando no hay 1, pero bueno, la lógica común te hace pensar que este es el 1 y es el 2, pero no, por alguna razón, pero bueno, que está en el tier más alto, entonces, que te saquen más soporte y más habilidades nuevas rotongas me parece un poco raro, pero bueno, en fin, ¿qué hace la habilidad exactamente esta nueva? La habilidad hace que si Royal Demons tenía una mínima posibilidad de brickearse por sus ladrillos, pues desaparezca, porque lo que hace, bueno, todo el tonchón con restricción no existe, porque ahora puedes llevar cualquier nivel 4 y lo que hace es que invocas de tu mano 2 demonios luz en defensa, los maestros invocados no pueden cambiar su posición de batalla excepto por efectos de cartas y tal, y tiene una carta que hace eso, efectivamente, que es la nueva de Royal Revers Command y tal, pero además la habilidad te permite utilizar solo eh, espérate, solo te deja te deja llevar cualquier nivel 4, ese es el ese es el gran resumen, bueno, y recordemos también que todas las habilidades de Rush Duel no son una vez por duelo, son todas las veces que quieras, en fin, que con esta habilidad puedes sacar con solo 2 tributos al Ultra Ray Geki, que es el nuevo, el del Doom Metal y cualquier otro Royal Demons en general de los que ya hay, cosa que da igual porque la propia habilidad anterior ya estaba austarrotísima, pero bueno, y poco más, especial mención a las, eh, bueno, sí, a todas las otras habilidades que hay, que me las han mencionado por aquí, pero da igual, en fin, Royal Demons da asco, quizás, pues sí, a ver, como cartas no dan asco, es una habilidad, es un mazo que siempre estuvo ahí durante, durante los principios de Rush Duel en físico, quiero decir, y ahora se les está yendo mucho la flapa con el tema de las habilidades, y qué pasa, cuando a un mazo se le va mucho la flapa con las habilidades, pues acaba como con dragones, el dragón es Luke, que salió al principio, la gente acabó súper contenta con eso, súper contenta, súper, súper contenta, entonces, pues nada, ya está de tier alto, te saca más soporte, te saca más habilidad, pues estará, pues más alto aún, si está en el tier 2 ahora, aunque en teoría tienes tier 1, pues puede ser tier 0, pues no lo sé, pero lo que sí que seguramente se llegue es a esa situación, en la que te toque jugar contra un Roa y tienes su render automáticamente, porque tiene un montón de cosas que hace que no puedas hacer nada contra él, y ya está, ese es el resumen, vamos a hablar ahora de psíquicos, porque la nueva caja trae psíquicos, en el pdf explicación de las cartas que tengo al lado, suele dar una pequeña introducción de los psíquicos, pero lo único que leo es, Afrodis está feliz, ya está, ese es todo el comentario sobre psíquicos, así que, pues ya, no hace falta comentar mucho más, vamos directamente con el cartón, bueno, el nuevo cartón que te sacan es esta, el Sparade, los nombres de las cartas en Rast Duel siempre han sido espectacular, no es una carta muy nueva, o sea, es bastante conocida porque es la habilidad que te da roaming hambre, no me acuerdo exactamente, exactamente del nombre, pero sí, es la habilidad con la que se ha jugado roaming, bueno, al principio se jugaba con esta, pero ahora la que ya se jugaba es esta, la de prepárate para el espectáculo, vamos, habilidad de roaming hambre, ese es el resumen, entonces ahí la tienes, ahí la tienes en castiano por si te apetece leerla, no tiene mucho misterio, es simple, si tienes mil puntos de vida o menos, peta dos monstruos el campo del oponente, quiero dejar caer que es una habilidad que puedes utilizar todos los turnos siempre que, siempre que se cumplan las condiciones, o sea, puedes petar dos monstruos y si no matas a Sparade ni bajas la vida de roaming, pues a otros dos monstruos tracadrá, ¿no? Y además sin ningún tipo de restricción ni de nivel ni nada, en fin, ahora Psíquicos tiene petación sin tener que esperar a turno 4 para usar su habilidad de roaming hambre y puede atacar directamente con todos los monstruos que la skill no te ha dejado atacar directamente con más de un monstruo al activarla. Y bueno, siguiendo un poco esta línea de Psíquicos te han sacado Mystic Dealer de Psíquicos pero en plan puta mierda muy gorda porque sí, me gustan las comparaciones Mystic Dealer pero más chafa una cosa increíble y es exactamente exactamente lo mismo que es Mystic Dealer pero si tienes un monstruo nivel 7 o mayor Psíquico lo cual es un poco uff y tiene 500 de vida que eso es importante pero ahora hablaremos por ello en fin tienes otra carta esta que es el Endol que para los que no sepan que hace es que descartas un monstruo y le mandas hasta el cementerio y puedes colocar dos cartas de Psíquicos muy específicas que me gustaría comentar porque bueno son las cartas la trampa de Psíquicos de sumarte vida y la trampa de y la magia de la magia de de sumarte vida de ataque de Psíquico o sea son las como las más características ¿no? esta el punto culminante o la trampilla esta que es de las más malas que hay de madre mía la comparación de magias y trampas o la trampa esta de ganar de ganar puntos y ya está las dos creo que son gratis entonces pues nada pero vamos que ahí está ah y Goodall clásico Vanilla Psíquico Vanilla de 1500 como todos sabemos todos los mazos tienen que tener sus versiones todos sus tipos perdón todos los tipos tienen que tener su versión de Vanilla 1500 Psíquico por alguna razón desde que se lo juego no lo tenía o si lo tenía y la han sacado un segundo es que hace tanto que no juego Psíquico pero vamos que yo recuerde no la tenía vamos ah si de verdad esta pava bueno pues ahora tiene dos que es lo que necesita madre mía además que mira que esta carta era popular pero bueno se me ha olvidado en fin lo que importa la habilidad si al final aquí lo que todo todo lo único que todo lo que mueve son la habilidad amigo yo no estoy haciendo review de todo este chorrongo de cartón yo estoy haciendo review de esto que esto es lo que mueve el meta cabrón esto efectivamente el tapete de Roar roaming eso rompe el meta cabrón como lo rompe dicho eso no se que he cerrado ah vale la tierless en fin la de no holding back beat de superstar o lo que sea bueno habilidad restricción jugar psiquicos y luego que hace hace más o menos eso vale lo que hace es que a partir del turno en tu turno 2 roaming se vuelve loca vale más o menos es así se vuelve loca y cuando invoca su nivel 7 pues se ha llegado a tu mano de tu cementerio un psíquico un monstruo psíquico de nivel 2 o 500 bla 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 o sea la restricción que hemos visto aquí que lo que recordáis que os he dicho recordar que es importante que tenga 500 vale pues esta esta tiene 500 y y te agregas estos estos bichos desde el cementerio hasta la mano y poco más realmente bueno hay que decir también esto gracias pdf por recordármelo que a psíquicos hace relativamente poco le sacaron una nueva carta que es la carta esta no hidratación no donde está cojones esta que te la daba te la daban en duelos igualados la de luz del estrellato que invoca a un nivel 7 usando solo un vanilla de ni un vanilla y si es un vanilla de nivel 2 que es lo que se supone que se va a salir el mazo pues ganan mil bueno no se va a usar pero hay que recomendar que está ahí y bueno lo último que queda creo que es zombies ah no queda truno también bueno zombies además que lo que han sacado en la caja no es que sea zombies sino que es como una especie de paquete zombies que en duel links solo va a funcionar como eso como paquete barato para invocar tributos como pasó con aqua y ya está pero Konami nos hizo querer nos quiso poner un boss monster que nadie va a usar pero bueno y a lo mejor está así porque le van a sacar alguna estructura de raro o algo así en fin el boss monster es este porque recordemos amigos que a pesar de que estemos haciendo esta review de la super mini box 100% confirmadísimo seguro seguro que el 10 20 y pico va a haber caja mini de speed con toda la movida de la rosa con serri con fien y cuando te saquen esa pues ahí pum estructura de ras de demonios o de zombies en fin esta es la carta que te sacan que lo que hace es que si mandas un zombie de la mano al cementerio y gana 1000 de ataque y si tienes un nivel de un zombie de nivel alto incluyéndose el mismo burneas al rival ya está ese es el boss monster de zombies que hay lo que importa el motor este el crawling torso que lo que hace es que cuando se invoca normal añades un zombie normal con 1000 de ataque o menos desde tu cementerio a tu mano o sea el nuevo zombie que han sacado que es good old vanilla 1500 pero esta vez zombie ahí tienes el paquete exactamente igual que 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 el de caballín pero te paga esta vez han aprendido esta vez no se han hecho el tonto dicen eh a meterle las erres estas en fin bueno recordemos a pesar de que no lo he subido en el canal vale pero recordemos que en la caja anterior salió un mazo bueno podemos poner al boss monster un mazo de trueno esta y resultó ser un mazo muy funcional guardándose el título en mi canal de de true god entonces eso está ahí vale luego hablaré de él más en detalle porque si que es verdad que me hubiese gustado subir el vídeo pero no se ha podido pero bueno como lo del mazo de pim pam pum un overroad ahí está se subirá vale de hecho bueno en esta cuenta no tengo montado true god pero sorprendentemente es uno de los mazos más funcionales que hay y tiene una habilidad que funciona obviamente para ellos solo y únicamente pero que tampoco es que sea la ultra polla bueno si que es la ultra polla porque a la hora de la verdad también hay que ser sinceros que es como la habilidad de los llame rula pero mucho más rota porque te permite cambiar la posición de cualquier bicho y restarla de cualquier otro bicho pero bueno en fin esta la de relámpago desatado sorprendentemente es mucho más funcional de lo que parece y ahora pues en la nueva caja con ese absoluto cero disimulo que hemos mostrado vale de que quieren sacarte el dinero pues sabiendo que además tran trueno y no se ve mucho trueno a pesar repito de que es funcional no se ve porque para los estándares de rush duel de recuerdo para los estándares de rush duel es extremadamente caro y dependiente de habilidad y como no se juega tanto pues y es caro y queremos que se compre pues konami le habrá sacado más soporte o soporte que siempre estuvo pensado que es esta esto del que vamos a ver ahora empezando por el zanding gazelle que bueno ahí hay un cojón de texto por cierto como detalle curioso esta carta ha salido directamente a 3 porque todos los mazos de todos los mazos es el mazo de los NPC todos los mazos de rush duel tienen que tener restricción de restricción de 3 para que no se jueguen todos los bomb monsters de los otros arquetipos bueno básicamente si tu mazo está fuerte y si le metes drag y a score vas muy brrr pero sí ese es el resumen quiero aprovechar por cierto 10 segundos para dar gracias a la academia por el cambio de nombre de guardián del cráneo que ahora tiene la C en mayúscula gracias dicho eso pedazo cambión increíble dicho eso sí esta carta el calcela de trueno es la que está sale directamente a 3 es por eso porque trueno estará potentillo y hay que meterle algo a 3 para que no para que no pueda meterle boss monster de otras cajas y bueno en el caso de trueno lo que hace es que si tu oponente no tiene cartas en la mano devuelves dos monstruos de tu cementerio y uno de tus monstruos obtiene piercing no es especialmente una absoluta locura porque el propio trick drago este el trigger drago hace exactamente lo mismo te da piercing y damages y el rival no tiene cartas en mano pero ahora también podrá piercionear el stoneboard destroyer este que es el que sueles acabar mucho de tus combos porque es un extender entonces pues ahí lo tienes y está cojonudo en fin y luego pues eso es una carta que te da recovery recovery de no quedarte sin mazo tampoco es que recuperes cartas pero bueno y tiene 1300 así que la habilidad no se le aplica otra carta también super buenísima esta es la de clapping thunder que se activa si tienes dos o más monstruos trueno en el campo y el rival a ver espérate resumo se activa cuando tienes dos o más monstruos de trueno en el campo los monstruos de tu adversario pierden 400 de ataque y defensa 400 de ataque y defensa y si tienes tres truenos además robas un carbure está muy bien típica magia buenarda para bajar ataque de tipo y luego también tiene una trampa de tipo que es esta la cual te hace recordar por cierto quiero dejar caer y recordar a todo el mundo que thunder dragon empezó como tres vanilas mierdosas de el batería ya hoy homoerótica de Roa porque si en el anime de yugioh 7 hubo una trama homoerótica entre Roa y su batería no quiero dejarlo caer antes de que se olvide pues ese guachongo llevaba esta monzoña de tipo vale así funciona así nació trueno observen behold the truth of the trueno pero bueno porque se ve en esta carta bueno el caso lo que hace esta trampa es que cuando un monstruo de nivel no maximum llamémoslo así vale ataca a un monstruo boca arriba pues ganas life points igual al monstruo que te ataca es como cilindro mágico pero al revés y sin negar el ataque te permite aguantar pero no lo suficiente si te caen los regeki con patas pero bueno porque tiene ehm condición de que tenga bichos en el campo cosa que no va a pasar porque en regeki con patas para eso métete la guardia y poco más bueno si van a sacar una bundle con el archifien este voy a sacar directamente la captura porque tardamos menos así te van a sacar una esta con el archifien este el archifien soldier eh poco importa realmente o sea eh porque bueno si que te sale te sale en bundle y voy a proceder a leer tal cual esto porque porque la nueva skill de roa no te deja jugar cráneo convocado pero sin cualquier nivel 4 porque y por lo que te dan un puto 1900 de ataque demonio y 1500 de defensa para que no te termine de romper la mierda si llegas a sobrevivir con pocos LP si ese es el gran resumen y bueno algunos pensan bueno si no hablamos del mazo de roa vale Vlad Bors hace exactamente lo mismo el jinete de bors pero este para el mazo de roa específicamente porque recordemos todos niveles 4 te peta todo el campo tiene ahí su micho de 4000 y pico de damage o te ha hecho un poco de daño de burreo y ahora llega archifien petaculos y te termina de reventar de nuevo lo que están haciendo con el royal demon no es ni putísimo normal pero bueno y como no también terminaremos hablando de diversión pura y dura que es otra habilidad mmm otra habilidad que bien que se instala roa roaming avance y bueno parece que el evento este como ya no saben como más repetir la historia de sevens yo me lo salto a los diálogos sé que algunos dirán no pero yo el lore de dueles amigo todo el lore de sevens es literalmente la serie o sea no dicen nada entonces yo no sé si en el evento nuevo de roa habrán dicho de acuerdo roaming hoshino ko está haciendo buenos dineros y ya sabemos lo que está pasando y roaming dirá bueno pues no me importa pero I'm ready for the diners y ya está ese es el resumen entonces pues lo juntarán mucho en el nuevo evento o alguna movida por ese estilo y de ahí sale la habilidad esta por si quieres jugar alguna ensalada de demonio psíquico que además la habilidad te lo pide aposta lo que hace es que recuperas dos monstruos del cementerio con diferentes tipos con diferentes tipos de tu cementerio a tu deck y seleccionas solo de tus monstruos y te trata como dos tributos para bien o el heavy metal o prima gitana cosa que tampoco lo veo super loco porque heavy metal bueno no sé necesita que el monstruo sea de nivel alto igual entonces pues bueno no creo que se use ¿vale? pero la referencia a hoshinoko siempre está ahí ¿no? en fin y poco más que decir de la super mini box a ver debo decir que ya con la caja anterior y con la de Genesis Maximum y lo que te termina de confirmar Evolting Racing Heart y lo que ni siquiera hace falta que venga Miami sino que el tronchonco de habilidades que hay te lo confirman es que los rush dwells están yendo un poco a la mierda ¿no? en plan la power creep está yendo muy rápido y de formas muy raras sobre todo teniendo en cuenta ahora que tienes Raigeki el mazo que no importa que tanto brique porque puedes invocar tus bichos con la habilidad son completamente gratis que no es una vez por duelo y que Royal Demons ya está tier 1 entonces ok venga vale ¿qué más detalles? bueno que hace 18 días que salió la caja anterior de Genesis Maximum y ya te han sacado otra caja más en fin tercera cosa ¿darán 500 gemas con esta caja? a puentes yo diré que no hay yo veo dos posibilidades o bien que no dan nada que es la que veo más probable o bien que te dan 250 gemas por hacer la broma o si se ven muy cachondos 77 y ya está porque 777 no te van a dar y ya no lo del 77 lo digo de broma ¿pero 500 gemas entera? no no creo luego otra cosa super fea como Royal Demons va a estar super fuerte vas a necesitar sí o sí la guardia porque es la trampa más útil que hay actualmente en el juego quitando la ruina generalizada que tampoco pues ya nada se puede petar pero es una cosa increíble claro si tú venías aquí de chill aquí con tu genesis maximum después de tirarle a la grrr y juegas tu mazo fan o tu mazo tu tregot y tal pues ya ni eso loco porque ahora le tienes que tirar también a la nueva caja de mierda por la puta guardia si no quieres morir por OTK muy bestia y más aún si juegas maximum si juegas maximum te juegas maximum o yo que sé y bueno el paquete zombie que es exactamente igual que el de que el de agua pero no nerfeado y por muy barata por muy barata que trae que te pongan aquí la super mini box hay que recordar que una mini de ras trae 90 sobres así que es posible que esta mega mini traiga entre 50 o 60 sobres lo cual tan mini no es pero bueno y bueno otra cosa más otro detalle también como dije como dijimos al principio la idea de que ras sea desde estructura mini cajas super mini cajas o lo que sea en plan no está mal pero abarata bastante montarse los mazos y quizás podrías hasta medio compaginar speed con ras pero está claro que no están haciéndolo con esa idea vale pero bueno si quisieran hacerla así no estaría mal quizás apuntan un poco a ello un poco tampoco es que sea una locura porque recordemos que de ras duel te han sacado cuatro una gran caja dos minis una super mini y cuatro estructuras entonces bueno venga vale y este este me lo ha este es tanto gracioso no es mía vale comentarios del señor que me ayuda a resumir las cartas no jueguen duel links speed a asco por si ya no y ras va a dar muchísimo asco por royal demons y ambos por culpa de las malditas el kiss espectacular pero bueno amigos que más decir si la caja te sale en el momento en el que estoy grabando esto a la hora prácticamente entonces va a ser subir el vídeo cuando está puta que ofertón y poco más vale espero que os haya ayudado el vídeo ha habido muchos comentarios en lo poco tiempo que yo he subido el vídeo de estoy hasta la polla de los rags más comentarios aquí por favor y poco más ala pero es lo que he dicho espero que os haya ido el vídeo y ahora vamos a seguir venga hasta luego ya además tienes ya 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 ¡Suscríbete al canal!